Unidos, logramos cosas grandes, porque la fuerza chum de Vilcán es imparable La música expresa lo que no se puede decir y aquello sobre lo que es imposible Somos en tu pasión, inspiración de la bailiña y está cantando Elisabeth Inga Este mi cuerpo corazón se enamoró de tu amor Se ilusionó por tu falso amor, ya no sufras corazoncito Se enamoró por tu falso amor, ya no sufras corazoncito Corazón enamorado, corazón ilusionado, déjate llorar, déjate sufr Yo sé que algún día encontrarás otro amorcito que te quiera Otro amorcito que te amé Daila, goza Guajelilla, guia, guajelilla, guajelilla, guajelilla Y nos vamos Y nos vamos Porto del Cusco Santo Tomás Chaubebelcas Esminar Ganas Y nos vamos Porto del Valle Sagrado de los Incas Gracias 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 Y la Junta Producciones Rodrigo Isacundo Y cántalo Este mi cuerpo corazón se enamoró de tu amor Se ilusionó por tu falso amor, ya no sufras corazoncito Se enamoró por tu corazóncito Se enamoró por tu falso amor, ya no sufras corazoncito Se enamoró por tu falso amor, ya no sufras corazoncito Guajelilla, 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 guajelilla Corazón enamorado, corazón ilusionado, deja de llorar, deja de sufrir Yo sé que algún día encontrarás Otro amorcito que te quiera Otro amorcito que te quiera Guajelilla, 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 guajelilla Para que sufrir por uno solo, si amores, amores hay a montones Y por mayor, y así con elegancia Y siempre grabando Y siempre grabando En escritos Al pedo de luna Para ti lo mejor Inspiración de la guajelilla No te equivoques No te equivoques Ese pasito elegante a la guinga Solamente contigo Solamente contigo Quique Paco Y nos ponemos a brindar con unas cervecitas Y luego viene una cajita Por todos los éxitos ¡Si o no! ¡Miren los lindas! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Choma! ¡Gracias!